Tienes ansiedad, te sientes solo, sientes que nadie te escucha, tienes miedo, sientes que estás en un foso donde la oscuridad es tan grande, donde no puedes salir. Yo sé que hay momentos en nuestra vida que ya no podemos, que no podemos más, que sentimos que ese problema es tan grande que no lo vamos a vencer. Yo he estado ahí también, yo he tenido ansiedad y he tenido depresión en algunos puntos de mi vida. Y sé lo que se siente, créemelo. Sé lo que se siente estar solo, que nadie te escuche o que nadie te entienda. Sé lo que se siente estar rodeado de personas y seguir sintiéndote solo, lo sé. Pero créeme que todo estará bien, todo estará bien. Y quiero recordarte lo valioso que eres y lo valiosa que eres. Tienes una joya preciosa para Dios, para todos nosotros. Así que no te des por vencido, sigue luchando, que todo estará bien. Gracias. 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 Gracias.